a los deportistas que hoy están cumpliendo años, los deportistas que hoy tienen una fecha especial, porque queridos compañeros, hoy es el cumpleaños, ojo, Egan Bernal Gómez. Egan, oh, un saludo para Egan. Chiquitito también, él también está cumpliendo como 22. Mario Alberto Yepes. Yepes, el gran capitán de la selección Colombia, sí señor. Y también Santiago Arias. Santiago Arias. Ve, Anita, saludemos muy especialmente de Santiago Arias, pero también recordemos a propósito de Santiago Arias, ayer pudo jugar unos minuticos en el partido de la final de la Supercopa del Rey. ¿Cómo quedó eso? Finalmente fue 0-0, se fueron a penas, a penas, no penas máximas, porque en realidad no fueron dentro de la ahogada. Tiros libres desde el punto penal, así se llaman. Y ganó el Real Madrid cuatro goles por uno. Pero al Real Madrid jugó solamente con diez jugadores en la cancha. Sí, le expulsaron a Valverde, del cual muy curiosamente salió como figura del partido, a pesar de la expulsión. Le hizo una falta descalificadora a Morata y no lo dejó, o si no, seguramente el partido hubiera sido diferente. Pero hablando de eso, hablemos con alguien que sí estuvo en el partido, aunque estuvo sentado. ¡Jámez! Pero celebró al final, y por lo menos se paró a celebrar. Y le van a pagar seguramente lo del premio. ¡Jámez, buenos días! Sí, buenos días. Está triste, James, Dios santo. ¿Pero porque está triste? ¿Usted lo siente triste? Sí, yo lo siento. Bueno, no. Por lo que no pudo jugar, seguramente. Tranquilo. Creo que otra vez somos caca. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Somos campeones. ¡Ah! Ah, no, eso sí no lo quita nadie, a pesar de que no haya jugado. Pero, James, ¿qué le dijo? Pues, de pronto, si pudo hablar, ¿qué le dijo Zidane al finalizar el partido? No me dijo nada de ese y fue, no. ¿Qué? No me dijo nada de ese y fue. Y jueves en el entreno seguro me felicita. ¡Ah! Aunque yo no jugué ni Q. No, no. ¿Ni qué? No jugué ni cuarto de partido. Ah, no, pero sí. Yo le iba a decir que tenía razón. Sí. James, para que lo pusiera a jugar, pues, al menos unos minuticos, ¿usted qué le diría a Zidane para que lo pusiera a jugar? ¿O qué le haría? Bueno, mamárselo. ¿Qué? Mamárselo también está en la banca. ¡Marcelo! 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 ¡Marcelo, un ratito! Brasileño y yo hemos manifestado las ganas de jugar, pero no, él no hace ni chismes, él no hace ni chismes, ni declaraciones, ni comentarios al respecto. Bueno, uno que tampoco pudo celebrar, pero pues por lo que no quedaron campeones, porque ese sí jugó, fue precisamente hoy, que está de cumpleaños, Santiago Arias, ¿pudo hablar con él? Sí, yo saludé a ese mariscal de campo y lo felicité, porque en el partido metió hue... ¿Metió hue? Metió huesos, metió huesos... Ah, huesos. Y pipí. ¿Cómo? Y piel. Ah, pipipiel. Pipipiel. Vea, bueno, cambiemos de tema ya, esperemos que lo pongan a ahogar en todo caso, pero venga, cambiando de tema, vimos a Chanon de Lima, precisamente en una foto con su hijo. Por fin. ¿Cómo está Samuel? Ah, aquí estoy con él. Ahí está, ya. ¡Dudú, dudú, dudú! ¡Dudú, metelí! ¡No! ¡No! Cantando de una canción de Kun, ¿se duerme primero usted? ¡Popo, popo! Porque llora el niño. Está muy bien, no le falta comida, no le falta cariño, no le falta ni miedo. ¿Qué? No le falta ni miedo de favorito, porque le compré un muñequito de Superman. ¡Ah, qué bonito! Nos lo felicitamos definitivamente. James, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ti, Morgan, y deja de hacerte la paja. ¿Cómo? ¿Qué? De hacerte la paja. Ah. ¿Qué?